El Tribunal Arbitral del Deporte, conocido como TASS, anunció el jueves que los 68 atletas rusos que pedían participar de los Juegos de Río quedan suspendidos. El jurado rechazó la apelación del Comité Olímpico Ruso y los deportistas, en el marco de un escándalo de dopaje. Como consecuencia, el Comité Olímpico Ruso no tiene derecho a nominar atletas rusos para los Juegos Olímpicos, a menos que se cumplan criterios específicos. Hoy por hoy, solo dos atletas rusas fueron rescatadas por la Federación Internacional de Atletismo, la especialista en salto en largo Daria Klilchina y la fondista Julia Stepanova. Los tres jueces del TASS también estimaron que no eran competentes para determinar si los atletas seleccionados debían inscribirse como representantes de la Federación de Rusia o como atletas neutros. La Federación Internacional de Atletismo reaccionó inmediatamente y su presidente Sebastián Kou agradeció el apoyo del TASS por haber creado condiciones de competición con armas iguales entre los atletas. En tanto, el ministro de Deportes ruso Vitaly Mutko, señalado como uno de los arquitectos del sistema de dopaje puesto en práctica en Rusia desde 2011, afirmó que es una decisión subjetiva, bastante politizada y sin fundamentos jurídicos.